...para Arrington Gutiérrez, apunta para tocar, se conecta con Mendoza, mire para Arrington Gutiérrez, el centro, balón que pasa por el aire, le pega el balón, ¡Gooooool de la máquina! ¡Gooooool del Palomo! ¡El Palomo, gritalo, Palomo, celebralo, Palomo, cantalo, Palomo, disfrutalo, Palomo! ¡Ahí está el pum, 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 gol de la España! ¡España 1, vida 0! ¡Solo! Totalmente solo, vean la libertad del Palomo Rodríguez que recibe en el segundo bote, saca en palma el disparo y vence la portería de Obed enamorado. La repetición de la jugada, el centro de Arrington Gutiérrez con mucha visión al hombre que está totalmente solo, eso es imperdonable, nadie estaba en la marca de un jugador, hablando de la defensa del vida de un rival totalmente solo en tu área. Nuevamente, ya en el segundo pique, ya saca el remate y anota su segundo gol del campeonato. Así, Real España...